hola amigos qué tal cómo estáis nosotros vamos a seguir con este vídeo que va a ser cortísimo por cierto para facilitar su visualización porque veo necesario dar testimonio de esto que vamos a enseñar debido a que sabéis que desde este canal intentamos poner en bajo un foco de luz clara lo que es el de verdad el commodore 64 más allá de los emuladores de acuerdo consideramos que considero no sé si alguien me seguirá en esta opinión yo sé que sí que algunos sí pero bueno considero que el hecho de utilizar un emulador es una cosa correcta incluso en el caso del commodore 64 un emulador bien configurado puede aproximar ligeramente y no exagero para nada aproximar ligeramente lo que es la la cosa que es jugar con un commodore 64 parece que estamos exagerando lo que es la experiencia pero no es que sea exagerar la experiencia es que considero que por ahora desde el emulador no se juega al commodore 64 es un mensaje que hemos dado ya muchas veces pero que la gente cree que este mensaje simplemente está enfocado a la paleta de color es un tema de verdad inútil remanido estúpido que le hemos dado ya solución en este canal y que se sigue repitiendo se sigue repitiendo por lo que vamos a obviarlo ese tema de acuerdo nosotros a la hora de hablar de emuladores ahora mismo no me no nos vamos a siquiera a tocar el tema de la paleta de colores porque ya lo hemos tocado muchas veces hace poco de hecho lo hemos tocado en directo incluso lo que sí quiero llamar la atención sobre ciertos temas de los emuladores que para desgracia pues no se pueden arreglar no se pueden arreglar retocando una paleta o cosas así de acuerdo hay temas a la hora de ver sobre todo la retransmisión de juegos de commodore 64 que llaman mucho la atención porque considero que la gente en realidad los que no son usuarios de commodore 64 pues apenas perciben el problema y a lo largo de este de la resolución de este vídeo veréis por qué lo digo veréis vamos primero a centrarnos sobre lo que va a ir el tema del vídeo que ni más ni menos que como coño estamos viendo nosotros los scrolls de commodore 64 o el scroll el famoso scroll que tanto le gusta a la gente como lo estamos viendo nosotros no bien lo estamos viendo mal no estáis viendo nunca de verdad si no habéis visto un commodore real enchufado una tele nunca habéis visto un scroll de commodore y hoy lo vamos a demostrar de acuerdo no lo habéis visto o sea eso que decía hay que suavidad no sé qué cuánta suavidad en la retransmisión en directo no lo estáis viendo no estáis viendo la suavidad estáis viendo otra cosa muy muy diferente como lo que vamos a ver ahora veréis para tomar ejemplos he considerado que hay varios títulos que demuestran esto que estoy diciendo de una manera empírica y total veréis primero podemos poner en el vídeo perdonad esto es imagen cogida con mi móvil perdonad con mi móvil directamente de una tele mala encima vale que tiene los blancos a tomar por culo entonces fijaos en este scroll fijaos en el scroll como se ve vamos a repetir otra vez de prácticas vamos a repetir otra vez la imagen que no me ha dado tiempo fijaos en ese scroll vale fijaos ahora en el scroll tal y como se ve en el emulador notáis la diferencia se nota no claramente se nota cuál es el problema a pesar de la mala visualización que tiene el vídeo de móvil fijaos aquí fijaos en los edificios de atrás de acuerdo de verdad perdonad la calidad de la imagen pero para lo que lo vamos a hacer nos sirve fijaos los edificios o la o la barra está el guardamiedos o los edificios de atrás fijaos fijaos ahora notáis la diferencia o no dani es mínimo al gameplay no le afecta que no que no le afecte esto al gameplay vamos a verlo esperar y verás esta otra escena del mismo juego sly spy esto es en el real he cogido con mi cámara de móvil chunga en una tele chunga perdonad el flickering pero para los escroles se nota veis que va suave en comodores mirad ahora mira 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 cómo se ve aquí mira los ojos de buey cómo se mueven el temble que ese de verdad ese temble que la gente de espectrum y amstrad a lo mejor no lo nota o de msx no lo nota pero tío de verdad es que es increíble lo mal emulado que está el comodoro en ese aspecto fijaos aquí perdonad de nuevo la calidad de imagen de mi móvil para el móvil para él para el scroll no sirve los blancos están a tomar por culo en esta tele fatal todo pero el scroll se ve mira mira el scroll aquí mira mira pero es que ni tan siquiera estamos teniendo en cuenta una cosa que es que la gente no retransmite esto siempre transmitir a la gente a 60 fps de acuerdo y la gente retransmite a 60 fps normalmente la gente no retransmite a 60 fps retransmite a menos porque no tiene cuestión mira aquí lo que pasa cuando retransmite como normalmente retransmite a la gente desapariciones de sprites en el scroll a veces va fino y a veces no porque claro estamos ahora lo explico porque es todo esto veis que hay una gran diferencia en el tema de scroll sobre todo más que en el de colores a mí me llama mucho más la atención de cómo el scroll y cómo se mueven las cosas en un comodo real porque claro aquí nos hemos fijado en el scroll pero es todo el movimiento de sprites o de gráficos en pantalla tiene ese tartamudeo en el emulador que no lo tiene en el en el ordenador real porque es debido a esto vamos a ver el commodore tiene es una máquina que está diseñada para verse en telés de 50 hercios digamos que tiene para hablar en términos de hoy en día tiene una capacidad de proceso de 50 fps en progresivo que esto es importante en progresivo entonces claro cuando tú sacas una señal de aquí o tú sacas una señal del emulador aunque el emulador esté mal emulando estos 50 fps porque los emula mal tal y como los hemos visto encima tener en cuenta eso que es que hay alguien retransmitiendo ese emulador que ya de por sí va mal como lo hemos estado viendo aquí pero no encima tapado o sea en una retransmisión en vivo del commodore 64 por emulador pues fijaos como que es lo que pasa que va ahí el tartamudeo porque porque la máquina no está emulando bien los 50 fps pero que además la retransmisión va a menos de 50 fps entonces ya claro se va todo a la mierda como hemos visto pero es que lo más crudo de todo esto es que ni tan siquiera yo retransmitiendo de una máquina real puedo retransmitir en directo una señal buena con un scroll bueno con un scroll con unos 50 fps no no puedo ni aunque ponga yo aquí vamos a ver yo es que saco la señal por súper vídeo por eso yo le digo súper vídeo no sé por qué saco la señal por ese vídeo va la capturadora por ese vídeo a la capturadora llegan 25 fps porque porque la señal progresiva del commodore no sale por la señal de vídeo de súper de ese vídeo por ese vídeo me ofrece nada más que 25 fps entonces claro estamos en las mismas aunque yo retransmita a 60 fps estoy recibiendo una señal directa del commodore hace 25 fps está así hecho el hijo de para hacer una señal de de verdad yo he hecho vídeos de 50 fps en commodore y los he subido a youtube pero es que hay que hacer una movida tienes que capturar la señal en progresivo en mp subirla al sony vegas y grabarlo como con el mayor desentrelazado posible subirlo al por sony vegas o sea el desentrelazaron las rayitas estas que se ven siempre a los lados subir la sony vegas y grabarlo como un avi a 50 fps y así más o menos se ve cómo se ve en el commodore real pero nunca nunca bien o sea qué es lo que pasa entonces con esto pues es que estamos en la tesitura de siempre de que hay el commodore el commodore no se está viendo ahora mismo en las retransmisiones en directo por ejemplo vale hoy el commodore no se ve bien desde un emulador nos pongamos como nos pongamos imaginaos si esto es con el chip gráfico es que hay otras obviamente hay otras desigualdades mucho mayores como por ejemplo en el sonido en el sonido y aquí en este canal ya hemos hablado antes de hemos comparado y tal y no voy a volver a retomar ese tema pero imaginado si es así la emulación del chip gráfico pues el chip de sonido que encima era analógico que era un sentido un sintetizador en sí mismo pues es imposible que salga bien pero de verdad ese tema ya lo hemos tocado también el sonido el de los colores ya lo hemos tocado y quería llamar la atención sobre un tema que es que estoy viendo que hay mucha gente retransmitiendo commodore y no sé si es que no se dan cuenta de esto que no lo saben pero que simplemente con ver lo que ellos ven en la pantalla y después ver lo que el directo suyo que han subido pues tienen que notarlo como se nota como lo hemos visto aquí que se nota pero bueno qué es lo que queremos decir con esto los emuladores son una mierda no no quiero decir eso lo que quiero decir es que tengamos en cuenta esto a la hora de estar viendo algo en commodore retransmitido o desde el emulador de acuerdo o sea tengamos en cuenta que los scrolls siempre los vamos a ver a la mitad de la actualidad que siempre se tendrían que ver o sea y así ya está ya lo tenemos claro o sea es que hay veces incluso que las retransmisiones empieza a pegar es unos tirones ya tremendos y la gente como que no se da cuenta y repito yo eso entiendo que haya gente y no lo estoy diciendo por prometerme con nadie ni de cachondeo ni en serio ni nada yo entiendo que la gente de spectrum de msx o de amstrad no se den cuenta de eso pero de verdad yo he visto amstrad de verdad y tienen una serie de problemas muy parecidos a esto en el espectro no sé no hace mucho tiempo que no veo un espectro un real pero si me acuerdo de él y si me acuerdo de que había cosas que no eran como se muestran en los emuladores que es lo que quiero decir con esto que los emuladores no son ni mucho menos la máquina real ni parecido entendéis hay que desprestigiar a los emuladores no 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 yo bendito sean ahí está el del x68 mil que lo estoy reventando ahora mismo pero que yo no me creo los emuladores entendéis o sea que no hay que creerse no hay que categorizar o valorizar una máquina o un juego desde un emulador más allá del tema teórico o sea más allá del tema teórico decir bueno este juego es un hecho de en hábitat pero no se mueve ni se ve es que es lo es eso ni se mueve ni se ve ni se oye como como en la máquina real entonces qué coño tiene eso de emulador no nos hablo ya de las mini 64 está esta porquería que acaban de sacar que está la gente ahí loca sacando hay juegos para esa puta mierda que es que eso sí que es que de verdad es que hacer la prueba del algodón la tenéis con el uridium la prueba del algodón la tenéis con el uridium y bueno que eso era todo que he dicho cortito no había me enrollado aquí que no veas pero es que de verdad lo veo tan necesario decir estas cosas porque es que la gente no lo sabe o no se da cuenta o les da igual que también es que eso normalmente le da igual entonces yo esto lo hago por mí más que nada para decir oye que esto está ahí dicho quien no se entere es que no se han enterado es que no le interesa o que no lo sabe también pobrecito vamos a decírselo pero por lo menos de que quede constancia de esto de que un commodore no es en el mini 64 ni es el win vice ni se le parece de lejos de verdad es que no se le parece ni de imagen ni de cómo se mueve ni de sonido entonces yo lo que tenéis que hacer compraros un commodore que no valen tan caro coño son un poco armatoste pero no caben tan caros venga un saludito y gracias por escucharme hasta luego